Dante, Sergio Ramírez López, él es titular de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Al inicio del espacio ya les platicábamos que cuando íbamos a charlar sobre las labores de rescate que hizo la corporación algunos elementos en el estado de Morelos, ahora con la emergencia del sismo, que en este caso me gustaría resaltar, creo que, pues, digo, lamentablemente esta emergencia, pero en este evento que se presentó la semana pasada, ya hace una semana ayer precisamente, pues lo que más se ha reconocido destacado es la labor precisamente de los rescatistas, de los cuerpos de protección civil que acudieron, pues, de otros países, pero también aquí de varios municipios de México y principalmente aquí, pues, del municipio de Zapopan. Y por eso aquí nos acompaña, pues, el titular de la corporación. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo para tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues, platíquenos de primera cuenta, ¿cómo es la reacción, no? Cuando se registra el sismo hace una semana y vamos viendo, ¿no?, conforme pasan las horas, la magnitud y el desastre que deja esta tragedia, ¿cuál es la...? ¿Ustedes reaccionan y dicen, vamos allá con ellos a ayudarlos o de allá les piden ayuda? ¿Cómo es esta parte? Bueno, te comparto que al momento del sismo estamos en la ceremonia de graduación de 23 de nuestros oficiales como maestros de protección civil y gestión de riesgos. Estábamos en la ceremonia de graduación cuando sucede esto. Comenzamos a recibir los reportes. Justamente, ¿no? Era ceremonia de... Sí, sí, sí. Digo, una coincidencia muy grande, ¿no? Claro. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con el Sistema Nacional y el Sistema Estatal o la Unidad Estatal de Protección Civil. Con el Sistema Nacional hemos, inclusive, colaborado en la elaboración de normas oficiales mexicanas y en este momento estamos trabajando con ellos en la elaboración de estándares de competencia para acreditar los equipos de rescate en nuestro país. Entonces, hay una comunicación muy cercana. Digamos que hay tres polos donde se ha desarrollado el tema de rescate en nuestro país, que es Tijuana, la Ciudad de México y Jalisco. Ok. Entonces, mantenemos una red de comunicación. A los pocos minutos de que se presente el sismo, el Sistema Nacional nos activa. Nos dicen, oye, necesitamos ayuda. Para esto, el alcalde ya nos había dado la instrucción que lo que se necesitara, en las condiciones que se necesitara, nosotros apoyáramos. Entonces, nos activan. La primera instrucción era que nos teníamos que dirigir a la Ciudad de México y de ahí se nos iba a asignar una tarea. Cuando estamos ya por salir el contingente, recibo una llamada y me dicen que necesitamos que se vayan a Morelos, al estado de Morelos, particularmente a Jujutla. O sea, no hay mucha información. Sabemos que hay daños, que hay colapsos, pero no sabemos cómo va la situación, no sabemos si está controlada. Entonces, de primera instancia es así. A mí me piden, ¿sabes qué? El mismo martes, ¿no? El mismo martes. A mí me piden, ¿sabes qué? Vente a México y envía tu equipo a Morelos. Entonces, llega el equipo a Morelos, comienza a trabajar, hacen los primeros rescates, tanto de personas como de cuerpos. Y en la Ciudad de México, en la reunión de los líderes de los equipos de rescate, me asignan tres grupos internacionales y me piden que coordinen en el estado de Morelos la misión de búsqueda y rescate. Ok. Esa era la misión, sumándome a los trabajos del gobierno del estado, pero en representación del gobierno federal. Y nos llevamos a los equipos de Honduras, Panamá y El Salvador. Y de Jalisco, teníamos en ese momento de Zapopan, de Puerto Vallarta y de Tlaquepaque. Entonces, fueron seis equipos de búsqueda y rescate con los que estuvimos trabajando. Cambiamos la sede de Jujutla hacia Zacatepec, que está como a 20 minutos. El punto es que en Jujutla nuestra base de operación estaba prácticamente en la plaza principal. Era el epicentro de todo lo que estaba sucediendo. Todo el mundo llegaba ahí. Entonces, no podíamos estar operando, no podíamos armar un campamento, no podíamos armar un centro de operaciones ahí. Porque ya no había espacio. Porque no había espacio. Sí. Y no por falta de espacio físico, sino era tanta la gente que estaba llegando que ya ni siquiera había condiciones de seguridad para estar operando ahí. Entonces, nos cambiamos al estadio Zacatepec. Pero en el estadio Zacatepec nos damos cuenta de que había un centro de acopio. Entonces, el centro de acopio estaba operando con muchas deficiencias. La gente que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo con mucha voluntad, pero sin conocimiento, sin experiencia. Pero estaba mal organizado, vamos a decirlo así. Ok. Entonces, a partir de ese momento, también asumimos esa responsabilidad y comenzamos a trabajar con la operación de búsqueda y rescate. Ya prácticamente en Jujutla ya habíamos terminado. En el tema de búsqueda estuvimos haciéndolo de dos maneras. Una, con los binomios caninos que marcaban o que buscaban más bien las personas vivas o fallecidas. Y dependiendo de lo que marcaran, entrábamos con el equipo electrónico, con cámaras infrarrojas, con sensores de sonido, sensores de movimiento, para determinar la presencia o no de alguna víctima. Y esto lo estuvimos haciendo en todas las estructuras. El equipo evaluó más de 1.200 estructuras colapsadas para descartar… ¿Cuántas personas lograron encontrar? Nosotros sacamos tres personas con vida, tres adultos mayores. Nada más uno de ellos con lesiones, digamos, que van a tardar en sanar más de 15 o 22 días, pero se van a recuperar. Los demás son escoriados. Los otros dos eran una pareja con escoriaciones y golpes leves. Nada que los incapacitara. Y dos cuerpos. Dos cuerpos. Uno en Jojutla y otro más en Jutepec, en el templo de Santiago Apóstol. Una de las cosas que nos sorprendió es que la gente no estaba reportando desaparecidos. O sea, antes de que nosotros llegáramos no estaban reportando desaparecidos. ¿Qué pasaría ahí? Mira, cuando sucede una emergencia no solamente le genera problemas de organización y de administración a las instituciones de respuesta, también a las familias. Una de las cosas que plantea el Plan Familiar de Protección Civil es que cuando haya una emergencia de este tipo, todos se pongan de acuerdo para ubicarse en un punto diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor un parque, un área pública, etcétera, y algún mecanismo de comunicación. A veces en la esperanza de que están bien nuestra familia, empezamos a buscar en centros de acopio, en muchos lugares, pero sin formalizar una petición de búsqueda. Yo creo que fue lo que sucedió, ¿no? O sea, que ellos por sus propios medios estaban buscando a sus familiares. Con la esperanza de que estuvieran bien en algún refugio o en algún albergue. Desgraciadamente no fue así. Estas dos personas fallecieron y bueno, terminamos de revisar en prácticamente todos los municipios. Encontramos una grieta muy cerca al límite con Puebla y en las faldas de la Pobacatepec, que antes del sismo tenía como unos 70 centímetros de profundidad. Después del sismo tenía 70 metros. Y sole. O sea, fue esa magnitud. Estas cosas no se ven, no salieron en la prensa porque son comunidades muy alejadas. Claro. Y no había comunicación, no había manera de que pudieran pasar. Los equipos de búsqueda y rescate fueron, muchas veces fueron los primeros en llegar a las comunidades. Entonces, aparte de eso, fue bueno que al final estuviéramos con el centro de acopio porque llegó un momento donde salían los equipos por la mañana a visitar las comunidades, pero también iban acompañados de ayuda humanitaria. Entonces, sabíamos que éramos los primeros que estábamos llevando a esos lugares, también estábamos llevando alimento. El modelo de administración del centro de acopio se modificó. Llegó a tal punto que un día antes de venirnos, estuvieron procesando 120 toneladas de ayuda y estuvieron haciendo más de 9 mil despensas. O sea, ya estaba funcionando bien, ¿no? Sí, es el centro de acopio más grande que tenía el gobierno del estado de Morelos y el que le está dando capacidad a todo el estado. Y ahorita, ya que ustedes están acá, ¿quién lo está manejando? El gobierno del estado. El gobierno del estado. El gobierno del estado. Bien, ¿cuántos días duraron ustedes allá? Entiendo, llegaron el martes. ¿Y cuándo regresaron? El lunes. Ajá, nos fuimos el martes y regresamos a Antier. Fueron seis días de operación. Los dos primeros días fueron en Jujutla y el resto de los días ya fue prácticamente de todo el estado. Bien, nosotros, los que estamos aquí en Guadalajara, lejos desde luego, y la gente que nos escucha a través de las noticias, hemos escuchado que Jujutla es uno de los municipios más afectados, pero no lo sabemos de primera mano porque no estuvimos ahí. ¿Cuál es, en su experiencia personal, la situación que todavía prevalece? Porque desde luego esto apenas comienza, pero en magnitud, ¿cómo encontrar a estos municipios? En daños, yo creo que Jujutla tiene la mayor cantidad de daños. Y en afectaciones, yo creo que las comunidades rurales son las que se van a ver más afectadas. Si bien no todas tuvieron daño estructural, volver a la normalidad les va a costar más trabajo que comunidades más grandes porque es a donde está llegando todo el apoyo. Entonces, fue una de las cosas que se modificaron en la estructura de ayuda humanitaria fue comenzar a llegar a aquellas comunidades a las que no han llegado. Mira, en Jujutla o Zacatepec nos tocó ver personas que llegaban a un equipo con ayuda humanitaria y se formaban, y luego llegaba otro y se volvían a formar, y luego llegaban otro y se volvían a formar. Entonces, al día podían recibir cuatro, cinco, seis o siete apoyos. Y había comunidades rurales donde llegaba el camión y se las ofrecías y la gente, aún con su necesidad, decía, no, muchas gracias, hay gente que la necesita más que yo. O sea, son conscientes de que puede haber, pero ellos la necesitaban, ¿no? Sí, sí, la necesitaban. Hay comunidades a las que no tienen afectaciones, pero cayeron los puentes o las vías de comunicación están cortadas. Entonces, había que encontrar una manera para llegar a ellas y llevarle insumos porque su capacidad de abastecimiento se vio limitada. Yo creo que el proceso que sigue va a ser muy complicado. La coyuntura política también es un tema complicado. Hubo un momento donde todos los actores políticos se sentaron y decidieron ponerse a trabajar y eso fue muy bueno, ¿no? Pero sí hubo algunos liderazgos que buscaban beneficiarse de la situación, sobre todo con el control del albergue y ahí, del centro de acopio, perdón. Y ahí cuando nosotros entramos pusimos las reglas. Este tema, sabemos cuánto entra, lo que tiene que salir tiene que equivaler a eso y tenemos que tener registro de dónde va. Y eso nos ayudó, nos dio certeza. Comenzamos a recibir muchas llamadas de diferentes instituciones, de diferentes partes del país porque querían enviarnos a nosotros la ayuda. Digo, finalmente le entramos, pero nuestra misión era de búsqueda y rescate. Sí, digo, esa tarea que se les añadió, esa encomienda, ¿no? Sí, y hay algo que también vale la pena destacar. Dentro del equipo, aparte de los equipos de rescate, teníamos dos grupos de la Universidad de Guadalajara, chavos de la licenciatura en protección civil y de la carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas. ¿Ellos qué estaban haciendo allá? Ellos iban con la intención también de trabajar en temas de rescate. Pero antes de partir de la Ciudad de México, porque también ellos nos los asignaron en la Ciudad de México para la misión de Morelos, yo platiqué con ellos y les dije, a ver, su perfil y su formación tiene que estar dirigida más al tema de la administración de la emergencia. Son chavos que están estudiando, que sí necesitan experiencia y jugaron papeles adjuntos en la estructura de mando que se implementó en el estado de Morelos. La verdad es que es increíble ver la voluntad y la capacidad de estos chavos como están trabajando y de alguna manera da tranquilidad ver que el futuro de la protección civil pueda recaer en jóvenes que están trabajando de esta manera, que se están formando de esta manera. Que tienen voluntad e interés, ¿no? Sí, y tienen capacidad, tienen la formación. Muchos de nuestra generación nos hubiera gustado poder iniciar, antes de trabajar, haber tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura, una carrera técnica en temas de protección civil. La mayoría fuimos formándonos de diferentes maneras, pero no con eso. ¿Antes no la había? ¿Es relativamente nueva? Es relativamente nueva. ¿Cómo se llama la licenciatura? La licenciatura en protección civil y la carrera de técnico superior en urgencias médicas, laboral y rescates de la Universidad de Guadalajara y tengo entendido que la tienen en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en el Centro Universitario del Sur. Vale la pena destacarlo. Bien, bueno, pues ahí está parte, ¿no? De lo que ustedes vivieron. Regresando un poco a lo de las autoridades, del orden que pusieron en el centro de acopio, ¿cómo vieron en cuanto a la presencia de autoridades en las zonas afectadas? Porque en el Espacio Nacional anterior que yo entro al aire, precisamente hablaban de Morelos, donde hacía falta la presencia de las autoridades. ¿Ustedes cómo percibieron esta parte? Bueno, voy a enlazar un poco el punto anterior que comenté con esto. Desgraciadamente, muchas de las posiciones de protección civil o de respuesta a emergencias que toman decisiones en cualquier estructura no cuentan con la formación. La gente que llega no cuenta con la formación necesaria, y la experiencia necesaria para poder responder a una situación de esta. Eso es muy complicado y es un reto. Nosotros tenemos que asumirnos como coordinadores en una respuesta de emergencia y a veces se nos olvida esa parte. Y me refiero ya en esto a la posición que a mí me toca jugar a nivel municipal, como coordinador municipal. No puedo ser operativo, no puedo estar haciendo un rescate o estar apagando un incendio, cuando hay que coordinar diferentes recursos. Exactamente. Ese papel no se vio en el estado de Morelos, o se vio en muy pocos lugares. Fue muy limitada la participación. En ese sentido, es importante que se le invierta en este tema, digo, en una estructura política o administrativa de un nivel municipal, estatal o federal, pues es difícil que encuentres un perfil político con experiencia en materia de protección civil. Claro, es que esa es la cosa, ¿no? Y generalmente los perfiles políticos son los que venían ocupando estas posiciones y no la gente que tenía experiencia para el tema de la administración de emergencias. Te comento que es importante resaltarlo al punto anterior, porque es importante la formación de estos cuadros. Tenemos que apostarle a esta parte. Ya no es un tema de buena voluntad. Mira, vimos muchos voluntarios, inclusive hay imágenes donde se ven muchos voluntarios tratando de mover una losa donde se están poniendo en riesgo, donde lo están haciendo de la peor manera posible. Hay voluntad, pero pues no hay el conocimiento, ¿no? Hace 25 años que inicié mi carrera, lo primero que me dijeron, la buena voluntad no salva vidas. Tienes que entrenar, tienes que equipar, tienes que tener experiencia. Entonces esa parte yo creo que es la que se tiene que trabajar. En Tlalpan pasó la misma situación. No dejaban trabajar a los equipos de rescate. Uno de los líderes que estaba en Tlalpan les pidió, a ver, ¿quién es carpintero? No, pues yo necesito una mesa con estas características. ¿Quién es electricista? Necesito que vamos a... Y ¿sabes qué? Toda la voluntad la empezaron a canalizar a lo que sí sabían, pero ahí se vio un liderazgo muy importante. Alguien que estaba ya dirigiendo, ¿no? Así es. Ese es el tema, por eso mucha gente decía, bueno, es que llegan voluntarios pero no los dejan acercarse, no los dejan trabajar y mucha gente de repente se enoja porque dices, bueno, yo quiero ayudar pero no me permiten. Es por esta situación, ¿no? Así es. Hubo chavos que llegaron con nosotros a Zacatepec y me decían, oye, yo soy ingeniero, él es estructurista, él es arquitecto, y traemos un equipo de 10 personas y queremos entrar a recoger escombros y demoler. Le digo, ¿saben qué onda? Primero, se tienen que determinar cuáles son las estructuras que implican riesgo, ayudarme con eso. Segundo, no podemos demoler las que no implican riesgo porque luego viene la evaluación de daños, entre esos datos se tiene que documentar y viene todo un proceso. Hay todo un proceso, ¿no? No puede ser. Y si tú limpias un predio, pues le vas a meter en problemas al dueño de ese predio porque para poder acreditar el daño va a ser muy complicado. Entonces, sí hay voluntad, pero hay que saberla canalizar. Nos llegó un grupo de chavos y nos dice, oye, nosotros queremos ayudar. Y digo, ¿qué saben hacer? No, pues somos, damos masoterapia. Bueno. Perfecto. Digo, se agradece, pero pues en este caso. De hecho, les permití que pusieran un espacio y hubo muchos rescatistas que después de su trabajo estuvieron recibiendo la masoterapia. Ahí sí, ahí sí está bien focalizado, ¿no? Pero había gente que llegaba que no tenía, por ejemplo, hubo un centro de acopio que estaba frente a nosotros, que ellos decidieron no vincularse con ninguna institución de gobierno y era muy respetable. Entonces, le dijimos, ¿sabes qué? No, también, no te preocupes, pero te vamos a dar algunas recomendaciones, ¿te parece? Algunas las acataron, otras no. Llegó un momento, todas las noches llovía, todas las noches estaba lloviendo en Zacatepec y eran tormentas fuertes. Esto dificulta su trabajo, ¿no? Sí, pero también el acopio. Una buena parte de lo que se estaba acopiando se echaba a perder por el tema de la lluvia y esa parte no se ve. O sea, sí se ve el reclamo de algunos grupos voluntarios, pero no se está viendo los errores que se están cometiendo. Que se pueden cometer, ¿no? Y que son áreas de oportunidad, digo, son temas donde ahí tenemos que asumir nuestro rol y comenzar a construir, a consensar con todos los actores que están involucrando. De verdad, es increíble la voluntad de todos los mexicanos para salir adelante en este tema. Pues ahí está de primera mano, digo, usted en representación de todos los… ¿Cuántos elementos fueron de Zapopan? Noventa y seis. Noventa y seis. De la policía, de forestales, de Cruz Verde y de Bomberos y Protección Civil. Ok. Y las áreas que llevábamos era la atención médica, la parte logística. Fuimos en el único campamento, por ejemplo, que tenía alimentos calientes. Todos los demás en la Ciudad de México eran los sándwiches o lonches o calientes, lo que la gente les daba, pero no en su campamento. Ustedes ya iban preparados con esta parte. Llevábamos la logística para quince días. Comandante, ¿en qué momento? Digo, nos quedan dos minutos, pero ¿en qué momento? Ustedes dicen, bueno, ya terminamos, nos regresamos. ¿Cómo lo determinan? Todas las noches llevábamos reuniones de líderes. Teníamos una reunión con el líder de Panamá, Honduras, El Salvador, la Cruz Verde, la policía, forestales, la Universidad de Guadalajara y, bueno, todos los equipos nacionales que estaban participando ahí. Ahí evaluábamos y veíamos los alcances que habíamos tenido en ese día. Prácticamente el domingo por la noche que nosotros determinamos en la última reunión, en la evaluación final, veíamos que ya habíamos cubierto todo el estado, que ya no había estructuras donde pudiera haber vida personas con vida. Ya no había la duda, esta duda ya no existía. Ya no teníamos esa duda. Los perros no marcaron positivo ni para cuerpos ni para personas vivas y con las máquinas, las cámaras y sensores no encontramos nada. En ese momento es cuando se determina, se cierra la operación de búsqueda y rescate, pedimos instrucciones al gobierno federal y nos piden que regresemos a México grupos internacionales y a su casa los grupos nacionales. Y ahí es donde termina su operación. Ahora, nada más hablando brevemente de los canes, ¿no?, que han sido los héroes de esta historia, no solamente Frida en Zapopan, ¿quiénes son sus…? Maxi Capitán. Maxi Capitán. Maxi es de la policía. ¿Dónde están? ¿No vinieron? Maxi Capitán, ¿qué hacen? Maxi es de la policía, Capitán es nuestro perro en Zapopan, de bomberos, y los dos están entrenados para búsqueda de personas vivas. Bien, ¿ellos viven con ustedes? Porque la gente tiene mucha duda. Sí, sí, sí. Ellos totalmente están entrenados. Sí, tienen una persona a las 24 horas que los están atendiendo. ¿Cuántos años tienen? Maxi no lo recuerdo, pero Capitán tiene como año y medio. Ah, está chiquito, es un bebé. No, 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 digamos que ya es un joven en esa escala. Los perros nunca le batallaron por comida, no le batallaron por alimento, había un médico veterinario a cargo de cada uno de los perros, aparte de los manejadores. Digo, nosotros podíamos tardarnos un poquito más en comer, pero ellos no. Ellos no. O sea, son un elemento más de nosotros. Se les da prioridad, porque a la gente le preocupa mucho eso, dicen, bueno, si duermen bien, si comen bien, pero los tienen bien cuidados. Sí, así es. Bien, comandante, pues muchas gracias por venir a cabina. ¿Algo más se quiere agregar? No, pues agradecer solamente a la gente que participó en esta operación. La verdad es que es un honor representar a Zapopan, pero sobre todo poder ayudar a la gente. Las muestras de agradecimiento fueron muchas. El proceso en Morelos va pasando más rápido. En México todavía están trabajando en el tema de la emergencia. En Morelos esa parte ya cerró. Eso ya está. Ya vienen otros espacios. Pero ver que la gente nos pidiera que no nos retiráramos, que se acercara una persona al secretario de Gobernación y le dijera, secretario, gracias por habernos mandado a Zapopan. Es increíble. Es la satisfacción que les deja, ¿no? Es la satisfacción de haber cumplido y sobre todo la voluntad y el compromiso de la gente. No le batallamos para nada con el personal. Todos se esforzaron, todos trabajaron al 100, todos dieron lo que podían dar para beneficiar a la gente de Morelos. Y todos vienen con mucho orgullo de haber participado en esta misión, de haber ayudado a otros mexicanos y de haber representado a nuestra ciudad. Así es. Bueno, pues enhorabuena, muchas felicidades y gracias de verdad por su ayuda hacia allá, hacia el estado de Morelos. Es el comandante Sergio Ramírez López, es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Ya nos vamos. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana jueves a las 9 de la mañana. Hasta mañana.